hola amigos qué tal amigos de Destiny bueno pues aquí les traigo cómo cambiar el idioma a nuestro juego Destiny en inglés o en español para los que no sepan bueno pues la verdad ahorita estoy en una par de chat con unos amigos les mando saludos a Kevin Reyes a ver vamos a ver quién más está en la par de chat a Dabucho, Obi-Wan y Kevin el rey bueno están saliendo ahorita en mi vídeo bueno pues lo primero que les voy a explicar es cómo cambiar el idioma a nuestro a nuestro juego Destiny bueno pues como ven aquí tengo un español yo lo tengo en inglés estaba haciendo unas pruebas pero lo único que tienen que hacer es ir a configuraciones o ajustes ajustes de idioma vamos yo lo tengo en español en España pero originalmente yo lo tenía en inglés o en español de latino ¿verdad? pues lo tienen en inglés vamos a continuar si automáticamente comienza a procesar todos los juegos que tengo ahí a cambiar el idioma y se cambió en inglés y se cambió en inglés como verán se salió el juego vuelvo a entrar vuelvo a entrar vuelvo a entrar es muy sencillo los que no pueden o no saben cómo lo mismo es para playstation 3 lo único que tienen que hacer es configurar su sistema de playstation en español lo que tiene que hacer es configurar su sistema en español y nada más aquí está vamos a hacer otra pruebita la pruebita como ven lo tengo en inglés ajá listo bueno ahora vamos a cambiarlo a español para confirmar la 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 el cambio ¿no? lenguaje sistema de lenguaje ¿y por qué no ponemos ese español latino? no lo cambia no sé por qué no lo cambia bueno porque el juego creo que solamente tiene español de España hostia tío ¿no? eh no no tiene lenguaje español latino no tiene lenguaje mexicano o lenguaje sureño solamente tiene el lenguaje español ¿ya? eh incluso cuando ellos se escuchan habla medio raro pero bueno vamos a cambiar de españa si ustedes les gustan bueno porque es importante ya que hay ciertos ciertas los que no no entendemos mucho el inglés me 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 incluyo podemos utilizar el español de españa el español de españa tío ¿ah? bueno hemos cambiado y es el único y es el único eh idioma español que que podemos utilizar ¿no? ya nos tocará jugar con ese con ese idioma bueno pues por lo general yo eh me gusta el idioma inglés me gusta el idioma inglés pero vamos a jugar con el español ya que ciertas cosas no lo puedo traducir muy rápidamente ¿no? bueno no es que sea bruto pero jajajajajajajajajajajaja pero pero si hay ciertas hay ciertas palabras que 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 no necesitas interactuar rápido ¿verdad? ¿no? vamos vamos a probar co Telefónito, del clan que llaman, a veces uno está grabando y ya, más toca que, pero bueno, así demora un poquito, no sé por qué, bueno, aquí estamos, el nuevo, el nuevo. Bueno, pues amigos, eso es todo, este es un pequeño tutorial de cómo cambiar el idioma de nuestro juego de stream, o cualquier juego, que sea multilinguaje, multilinguaje. Si son, este, por ejemplo, Call of Duty, si tiene para español latino, lo pueden utilizar, no sé si, pero si funciona. Bueno, con esto, creo que he terminado el pequeño tutorial y yo me voy a jugar, hasta la próxima, chao.